Paisajes interiores de Maruán, aquí en Abierto, hasta las dos. Tengo años para comenzar, a entender que el miedo es el motor que mueve a media humanidad. Y he tardado solo un segundo en entender que la bondad es la ideología que este mundo necesita acariciar. Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación. Una boca estalla, ya no hay otro Dios. No hay más luz, no hay playa más. Para aquellos que huyen buscando un mundo mejor. El goce vital, relacionado con el consumo, la propiedad, la posesión de objetos materiales a los que otorgamos propiedades relacionadas con nuestras expectativas, creadas por la publicidad, los medios de comunicación y la opinión de los otros. La dicha a través de las cosas que resbala inalcanzable cuando las poseemos y comenzamos a desear otras. El alienamiento del trabajo, la falta de libertad que, sobre todo, es falta de tiempo libre. La creación del deseo, la excitación en la retina, el olfato, el paladar y el corazón, por tanta oferta. La velocidad, la sustitución de un deseo por otro. ¿Es la felicidad la ausencia de deseo? Lo es la quietud. Adquirimos confort al ver guerras en otros países, evitando así pensar en los propios problemas. Las imágenes violentas del telediario generan tanto temor como consuelo. Yo estoy mal, pero no tanto. Sueños escapistas, otras vidas, otros lugares, un futuro mejor, que seguramente no llegue. Compromiso social, superficial, cosmético, alguna manifestación por causas obvias, clase media. Frustración, la vida tiene que ser algo más. Tiempo perdido en la prisión del confort, un enemigo invencible, porque es interior. Un plan rígido, libertad en la juventud, cadenas en la madurez. Identificación del privilegio de no trabajar con la miseria. El desierto y la nada como trampolina la modestia a través del aburrimiento. Dice Marx que la búsqueda de la verdad debe estar teñida de ésta. Desde la verdad lenguaje del tener, de la multiplicidad de objetos deseados, es difícil alcanzar la integridad, la unidad, la verdad esencia del ser. Ser humanos, no poseedores, no consumidores. Ser más. Es la religión de nuestros tiempos y se llama soledad. Ah, he pasado el tiempo preocupado por gustarle a los demás. Confundiendo cada día el éxito con la felicidad. Y esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación, de estos tiempos. Esa es la ecuación. Una boca estalla. Ya no hay otro dios, no hay más luz, no hay playas. Para aquellos que huyen, buscando un mundo mejor. Una, una boca estalla. Ya no hay otro dios. No hay más luz, no hay playas. Para aquellos que huyen, buscando un mundo mejor. Por favor. Gracias.